¡Ahí está André! ¡Jolny! 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 ¡Aquéstate! ¡Acuéstense! ¡Vamos! ¡Ambíse a robar! ¡Para adelante! ¿Ah? ¡Dolmiendo! ¡Abré dormiéndome! ¡Jolny! ¡Jolny! ¡Ay Dios! ¡André! ¡Corre! ¡Atrapo a la calle! ¡Atrapo a la calle! ¡Atrapo a la calle que se va! ¡Ay André! ¡Dormí! ¡André! ¡Dormí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va!